Pero como un sabio dijo alguna vez, si no hay para todos, entonces es para nadie. O como es la resta, entonces es para mí. No puedo elegir, te voy a ti. No, sí podía elegir, yo iba a elegir al pelinegrito al niño. Pero tengo que pagar y no le pienso meter diamantes a esta cosa. Solo el flipo ayer, que supongo que me... Me doyó. Es que me imagino la situación, me imagino la situación. Víndome, los güeyes viviendo. Yo con mi rajadilla en el brazo y ellos casi... Sí, sí, ya lo sabía. Ya lo sabía que no necesitaba más. Pero tengo que pagar, maldito juego. Porque aquí solamente vive el consumismo. ¿Cómo se dice? ¿Capitalismo? No, no sé cómo era la palabra. ¡Ah, no te lo puse! ¡Uy! Entonces no quedé tan mal. Bueno, no quedó tan mal su sanagoría, no yo. Se ve la mirada de preocupación de Yato y Carazo y me... ...lo se va a dar en las vendas. No necesitáis más que yo. Bueno, gracias personas del juego. Gracias, gracias. Por... ...porque no tenéis la necesidad de ponerme la fea venda en el brazo y yo... ...que estoy muriendo.